Hola chicas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidas a este canal, les doy la más cordial bienvenida a su canal Y bueno chicas, mi nombre es Yvonne, para todas aquellas personas que no me conocen o bien me llaman Bonnie Bueno chicas, en esta ocasión estoy haciendo este lindo maquillaje que pueden ver por aquí Tiene el color de las flores que estoy usando en este momento sobre mi cabeza Como pueden ver el morado lo dejé al último y el amarillo está comenzando en el lagrimal Vamos a comenzar los colores del lado contrario de las flores Como pueden ver el amarillo termina aquí en mi oreja y comienza aquí Entonces el morado comienza aquí, entonces vamos a hacer lo contrario Vamos a comenzar con el amarillo, el melocotón, el color menta y el morado al último Así que sin más preámbulo, que comience el show Esta paleta de Lluvias me encantó, trae todos los colores que vamos a estar utilizando en este momento Pero ayer al hacerme la prueba con el amarillo noté que no, el amarillo no es muy pigment... Que el amarillo no es muy pigmentado Así que voy a usar el amarillo de esta paleta Que es súper pigmentado de la paleta de Glam Light Ustedes saben, adoro esta paleta Y bueno aquí está el color, miren amarillo Es muy pero muy pigmentado Así que ese color vamos a estar utilizando Y para que resalte muy bien el amarillo Voy a usar esta sombra en barra Que es de la marca... ¿Cuál es? Profusion Cosmetics Ahí lo pueden ver ¡Ah! Bien enamorado ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 De esta manera aplicamos el corrector. Ok, ahora voy a sellar el corrector con sombra blanca y lo hacemos con una brocha de lengua de gato de este tipo. Y simplemente lo vamos a aplicar a toquecitos, no vamos a barrer la sombra porque si no se va a echar a perder el corrector. Así que nomás a toquecitos vamos a ir aplicando la sombra blanca para sellar el corrector y que nuestro Chunky Glitter se vea hermoso. Hermoso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ¿creen que se me olvidaron las cejas? No, no se me olvidaron mis cejas. Así que las dejo al último, bueno, casi al último para aplicar la base de maquillaje. Y por mientras se acopla la base de maquillaje a nuestro cutis, vamos a hacer la ceja. Voy a usar esta pomada de Beverly Hills. Es en un tono chocolate y después vamos a proseguir con las pestañas. Voy a aplicar las pestañas y después a terminar lo demás. Listen girls, 3, 2, 1. Sé youtubera, no es competencia, pues cada chica tiene su esencia. En esta vida sé quien tú quieras, de esa manera tú te superas. Voy a sacar las pestañas y después las pestañas. Ya, itLETcious. Ahora, voy a sacar la chica de la chica. Gracias por ver el video. 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 ¡Chau!